Muy buenos días. Les agradezco la invitación que me hicieran a participar hoy de lo que yo quisiera que fuera más un diálogo que otra cosa. Vengo realmente a ofrecer soluciones, vengo a escuchar y sobre todo a dialogar, porque me parece que sobre estas cosas lo que necesitamos es escucharnos mutuamente. Comienzo por leer unas líneas que escribió un filósofo que a mí no me gusta citar nunca, porque hubo sobreabundancia de él en Puerto Rico y llegó a ser una referencia fácil, y esas referencias fáciles siempre son problemáticas. Dice Ortega Zed, en Misión de la Universidad, principio de educación. La escuela como institución normal de un país depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico o artificialmente producido dentro de sus muros. Con esto quiero decir que probablemente más importante para la educación es lo que los ciudadanos en una sociedad como la nuestra hacen, dicen, cómo es que viven, cómo es que se tratan mutuamente, cómo manejan los medios de comunicación, cómo somos capaces de reconciliarnos cuando diferimos, etc. Más que lo que se vive dentro de un salón de clase. Yo voy a hacer un planteamiento que no incide directamente sino hasta el final en lo escolar o universitario, porque me parece que este tipo de preámbulo es imprescindible para poder dialogar con seriedad sobre la educación. No pierdan de perspectiva que yo tengo la deformación filosófica, es decir, que he estudiado sobre todo filosofía, es lo que me interesa, es lo que cultivo y no pretendo ser otra cosa que ser lector de la filosofía. Estamos, yo diría, como pasmados, pues no nos esperábamos esto. Es como si hubiéramos pasado por una guerra. Eso naturalmente se complica con la dependencia que caracteriza nuestra sociedad. Sociedades que saben que no pueden depender de nadie, tienen que organizarse y dejarse de discusiones triviales cuando confrontan dinámicas como la que Puerto Rico está confrontando ahora. Pienso desde luego en países como el Japón, Alemania, etc., España tras la guerra, Estados Unidos tras su guerra civil, porque lo que nosotros estamos viviendo puede no parecer serio, pero lo es. Eso en primer lugar. Aclaro que yo soy de los que creo que la dinámica que vivíamos justo antes del huracán María era inevitable. Habíamos vivido como un país, como si fuéramos un país rico, dando por sentado que la relación con los Estados Unidos nos garantizaba cierto bienestar y que los fondos siempre fluirían. Todos, desde luego, hacíamos lo posible por continuar viviendo cómodamente, desde los gobernadores hasta el más sencillo ciudadano. Y todos teníamos buenísimas intenciones. Había bolsillitos de deshonestidad y corrupción, pero fundamentalmente había un compromiso con mejorar las condiciones materiales de todo el país. La intención estaba ahí, ¿verdad? Todos queríamos mejorar, ¿no? Y entonces, en tercer lugar, el huracán María nos convirtió en una especie de caricatura. Hay que decirlo, ¿verdad? Ya vivíamos una dinámica social frustrante, que atraviesa cualquiera de nuestras avenidas antes de María. Se confrontaba con unos tapones extraordinarios, ¿verdad? Ya se preguntaba uno, y bueno, pues si no hemos podido solucionar un problemita como es el tránsito, ¿cómo vamos a esperar solucionar problemas tan y tan complicados como el de la educación? Porque, gente, no hemos podido solucionar el problema de la transportación. Por traer a colación un asunto que sé que no es trivial, ¿verdad? Pero intento presentarlo de tal forma que pueda parecer trivial en comparación con la transportación. Así es que ya vivíamos esa dinámica social frustrante, lo que la crisis económica y el nombramiento de un comité para gobernarnos evidenciaron. Porque se nos nombra un comité, ¿verdad? Para que maneje los asuntos del país, ¿no? También hay que verlo así, ¿verdad? No nos hemos percatado de esto, pero la democracia ha sido, o lo poco de democracia que nosotros tenemos ha sido socavado de una forma, otra vez, caricaturesca, ¿no? Con María, que viene después de esa crisis, la naturaleza, reiterando nuestra ausencia de planificación, reafirmó todo lo anterior. Porque efectivamente evidenció la debilidad que caracteriza al país una vez que lo analizamos sin esos fondos federales, que como saben ustedes, anoche el Congreso parece haber aprobado algo en la dirección de imponerle unos impuestos a estas compañías en Puerto Rico, lo que posibilita que lo poco que es nuestro presupuesto se recorte un 40 o un 50%, ¿no? Y eso va a ser problemático. Nos tenemos que preguntar, en cuarto lugar, si es la ausencia de cierto acuerdo social básico, porque contrato social en Puerto Rico creo que no lo ha habido, como en tantos lugares, ¿verdad? Pero un acuerdo social básico explica todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, pues porque tendemos todos a pensar, en vez de sentarnos a ver qué podemos sacrificar para ponernos de acuerdo y lograr cosas, ¿verdad?, juntos, pues estamos todos pensando de que uno mismo puede arreglarlo todo tan pronto, los políticos tan pronto ganen las próximas elecciones, ¿verdad? Aunque no se cuente nunca aquí, no se cuente con una mayoría que funcione, una mayoría del país, ¿verdad?, que mueva el país en cierta dirección. Otra vez, nadie está dispuesto, ¿no?, nuestros representantes, ninguno de esos representantes está dispuesto a sacrificar algo con tal de adelantar una agenda colectiva, pues porque lo que está esperando es ganar las próximas elecciones, si yo voy a ganar las elecciones, yo arreglo eso y así nos reiteramos cuatrienio tras cuatrienio. Pero en nuestras propias vidas también pensamos, no, yo eso lo voy a poder solucionar, yo no necesito entonces sacrificar nada de lo mío con tal de adelantar. Por eso, estoy hablando de que aquí no hay, bajo ninguna circunstancia, contrato social, pero no hay ni unos acuerditos, como podría haber sido, qué sé yo, ponerse de acuerdo sobre la energía o la transportación, o tantas cosas, la educación, cositas sencillas, ¿no? Eso nosotros no lo hemos alcanzado. Por eso estas notas yo las titulo, nuestra continua minoría de edad, nuestra continua minoría de edad, porque nos hemos quedado chiquitos, nos hemos quedado bien chiquitos. En quinto lugar, este momento debería ser una especie de hora de la verdad, un aldabonazo, en palabras de Antonio S. Pedreira, cagüeño, ¿no? Como lo son las guerras, ¿verdad? Tras vivir una guerra, un conflicto bélico, estas sociedades que yo he mencionado antes, como el Japón, Alemania, tienen que repensarse a sí mismas, tienen que repensarse a sí mismas. Pero nosotros no lo hemos hecho y no lo estamos haciendo. Las ayudas federales, por cierto, y la inmigración, siempre nos mantienen alejados de esa madurez y en esa eterna minoría de edad. Porque después de todo, siempre podemos irnos. Y después de todo, seguimos pensando en que los estadounidenses nos van a sacar del lío. Y antes de María, los responsables de la crisis eran los americanos y no nosotros. Llamaba muchísimo la atención eso, que nadie se atrevía a admitir eso. Que nadie, todo el mundo se puso de acuerdo para decir que era culpa de los americanos. Nadie dijo, es culpa nuestra. Porque hemos querido garantizar cierto nivel de vida. Yo no lo entiendo, otra vez, yo no culpo a los líderes políticos. Pues porque ellos, pues naturalmente lo que querían era, aparte de querer ganar elecciones, querían ese bienestar. Y ese bienestar pasa por la dependencia. Pero la hora de la verdad, ese aldabonazo del que hablo, no se nos permite. ¿Por qué? Porque nos podemos ir y después regresar. O porque los gringos después de todo, perdón, los estadounidenses después de todo van a, ¿verdad? Van a solucionarnos el problema, ¿no? Sexto lugar. Interesante sería lo que nosotros decidiéramos, o sí, o decidiríamos, qué es más importante en un lugar, por ejemplo, en un momento de nuestra historia, en que no tuviéramos fondos federales. En que realmente el gobierno, el Estado, como ocurre en todas las sociedades, dependiera de los impuestos de sus ciudadanos. Que es como funciona la sociedad. ¿Verdad? Independiente, ¿verdad? O que pretenden cierta independencia. Eso sería interesante. Y ver entonces, si nosotros estaríamos dispuestos a invertir en la educación. Porque ahora es fácil invertir en la educación, o no, vamos, no. Ahora es fácil hablar de la educación porque hay unos fondos ahí, más o menos garantizados por los Estados Unidos. Pero seríamos nosotros capaces de dedicarle el 30 al 40% de nuestro presupuesto a la educación pública escolar y universitaria. 30 al 40%, cuando eso dependa de los chavos que demos. Primero que van a ser muchísimo menos chavos que los que tendríamos sin los fondos federales, ¿verdad? Pero tendríamos que tomar una decisión. Tendríamos que tomar decisión. Y yo me pregunto si realmente invertiríamos en esa educación. ¿Cómo alardeamos por ahí que la educación es lo más importante? No es lo más importante. Es que es lo más fácil. Hablar de la educación es lo más fácil. Y lo hacemos sin ningún tipo de sentido de que somos accountables, ¿no? De que tenemos que dar explicaciones. Séptimo, la escuela importa menos, con eso empecé, con la cita de Ortega y Gasset, la escuela importa menos que la vida pública en lo que respecta a la educación. Mucho menos importante. Más importante es lo que el niño oye por las mañanas en la radio, lo que escucha camino a la escuela, lo que le pueden comentar sus papás, lo que los papás pueden estar discutiendo entre ellos, ¿verdad? Lo que posteriormente después de las 3 de la tarde o las 2 de la tarde, ¿no? Va a escuchar, va a ver, ¿no? En la televisión, etcétera. Todo eso pesa muchísimo más que lo que aprende en salones en los que se siente frecuentemente incómodo, desinteresado, pues porque no se ha preparado, no tiene rigor para seguir las explicaciones teóricas, ¿verdad? Abstractas que frecuentemente se ofrecen en cualquier sistema escolar. De todas formas, el sistema escolar antes de María se debilitaba, como nuestra vida pública también se debilitaba, otra vez, repito, ¿verdad? Con un comité a cargo del país, ¿no? Ahora, desde luego, se debilita con mayor velocidad. Hubiera sido el momento para fortalecer la educación desde la comunidad. Si las escuelas de un comienzo hubieran estado en comunicación directa con sus comunidades, las comunidades hubieran podido rescatar esas escuelas y convertirlas en algo que eduque. No es salón de clases. No es la gestión que se puede hacer a favor de la construcción de un país que se mire hacia adentro y diga qué es lo más importante, ¿no? Asunto que no hacemos porque siempre nos podemos ir o porque siempre van a llegar esos fondos federales, ¿no? Con respecto a las universidades públicas y privadas, se debe decir algo muy parecido. Por lo menos en la educación pública parece como un derecho constitucional, ¿verdad? Es decir, es gratuita y no sectaria. Pero nuestra educación superior carece de visión. Ha carecido de visión. Ha dependido de los fondos federales. Cuando no había fondos federales para los estudios, pues las universidades eran pequeñitas. Cuando dan el salto es cuando empiezan las BOGs y las ayudas PEL, etcétera, ¿verdad? Se pregunta uno ahora que esos fondos podrían reducirse de forma drástica, ¿no? ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? Los americanos admiten, por ejemplo, que entre el 20 y el 30% de esas instituciones van a desaparecer. Estamos preparados nosotros para esa reducción, para la desaparición y para el desempleo de la inmensa mayoría de nosotros que trabajamos en instituciones universitarias, privadas. Porque viene, porque no hay por ningún lugar una posibilidad de que se dé una situación distinta. Así que tenemos que, de alguna forma, conversar sobre eso. Tenemos que establecer prioridades dentro de esos recursos cada vez menores. En un contexto, estoy concluyendo, de ausencia de acuerdos sociales básicos en el último medio siglo, es muy poco, créanme, lo que se va a poder hacer. Estamos divididos, como ocurre, en tiempos de disolución y se necesitaría una mayoría clara con un proyecto político, una mayoría que perdurara, ¿no? Cuatro años, una mayoría que perduraba 20, 30 años, ¿no? Para gestar una transformación partiendo de unos acuerdos como lo más parecido a un contrato social que nos permitiera entonces asumir la mayoría de edad que nos hemos negado a asumir. Y estoy loco porque empieza la discusión para ver qué es lo que se puede decir sobre esto. Muchas gracias por su atención.